César Medina Jara, director de Salud Pública de los Servicios de Salud de Zacatecas, dio cuenta del saldo final que arrojó la recién culminada temporada de influenza en el estado de Zacatecas, en donde el número de casos experimentó una disminución en comparación con la temporada pasada. En lo que va del año se han estudiado 1.635 casos sospechosos. De esos 1.635 casos sospechosos de influenza, 317 casos han sido positivos a diferentes tipos de influenza. Entonces, de estas cifras que estamos comentando, de esos 319 casos, 89 casos son influenza H1N1, están confirmados como H1N1. 91 casos a influenza AH3, de influenza B 119 casos, de influenza A 17 casos y una para influenza. Entonces, de estos 89 casos, bueno, la mayor parte de los pacientes son de Frenillo, de Zacatecas y de Guadalupe. Es donde tenemos la más alta prevalencia de este tipo de influenza AH1N1. Y bueno, comentarles que los decesos sí fueron disminuyendo a la fecha, pues tenemos lo que son 24 defunciones. De estas 24 defunciones, 14 defunciones son con pacientes que fueron H1N1. 1 a H3, 2 a influenza A y 7 a influenza B. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.